...de una versión libre del texto Ubu Rey, de Alfred Yerri. Usa el combate escénico y músicos en vivo para recursos, para atraer la atención de los transeúntes. La puesta en escena conserva la crítica del autor a la base de la estructura social de poder, usando como base la tragedia de Shakespeare. La adaptación incluye textos y acciones que contextualizan la obra en la ciudad, pero su estética visual está situada en un plano post-apocalíptico. Recibamos a la Cínega Teatro. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Legúntame, laidón! ¡Legúntame, laidón! ¡Legúntame! ¡Legúntame, laidón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nombro a nuestro admirado padre Hugo, guerrero eficaz que ha arriesgado su vida por mantener el orden en un pueblo traidor como Alagón! ¡Capitán de Dragones! ¡Oficial de confianza de este reino! ¡En posesión que me otorga el tener la corona y el águila real de Polonia! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Padre Hugo, yo te nombro Capitán de Dragones! ¡Oficial de confianza de este reino! ¡En posesión de la orden del águila roja de Polonia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eres un grandísimo gambero! ¡Ah, maldita madre! ¡No, padre Hugo, te voy a reventar a Pablo! ¡No, padre Hugo! ¡No es a mí! ¡Sino a otro al que había que reventar! ¡No entiendo lo que dices! ¡Salimos corriendo de Aragón como unos traidores! ¡Y aquí somos recibidos como héroes! ¿Qué más quieres? ¡Estás contento con nuestra suerte, padre Hugo! ¡Claro que sí! ¡Contentísimo! ¿Y con menos estaría? ¡Capitán de dragones! ¡Oficial de confianza de este reino! ¡En posesión de la orden del águila roja de Polonia! ¿Qué más se puede pedir? ¡Después de haber sido rey de Aragón! ¡Y yo la reina! ¡Ahora te conformas con llevar a desfilar un centelar de matachines con manchetes! ¿Cuándo podrías tomar la corona? ¡No entiendo lo que dices! ¡Ay, eres tánbolo! ¡No! ¡Burra tú, madre Urufe! ¡Ay, soquete! ¿Cuándo podrías coronarte como rey de Polonia? Pero para que yo fuera rey de Polonia, tendría que morir el rey Venceslao. Y no solo eso. También tendría que morir la reina. Y sus hijos. ¡Y yo tendría que coronarme! ¡Y eso sería traición! ¡Ay, usted se impide negociar a toda la familia para tomar su lugar! Si yo estuviera en tu sitio, pretendería inmediatamente hacerme del trono. Subir hasta él. Amar serían muchísimas riquezas. Comer muy a menudo botagueña. Y caminar todos los días por las calles en carrosa. Si yo fuera rey de Polonia, mandaría construir una capelina enorme, como la que tenía en Aragón. Y esos desgraciados españoles me robaron imprudentemente. ¡Si fuera rey! Tendría a Polonia a mis pies. ¡No solo a Polonia! ¡Al mundo entero! Padre Hugo, llegó el momento de armar otra traición. ¡¿Otra?! ¡Yo, capitán de dragones, voy a la ley Venceslao! Antes prefiero la muerte. Así pues, piensas ser toda tu vida un por diosero, una rata, padre Hugo. ¡No, tu ajudas! Prefiero ser por diosero como un rata flaca y un malvado gato gordo. Y la capelina, el paraguas, el dinero y el poder. ¡Y el poder! ¡Háblate un rey, capitán Astura! ¡Sé que no se lleva bien con el rey Venceslao! ¡Ocho días, padre Hugo! ¡Ocho días y serás Hugo Rey! ¿Qué pasa? ¡Tarda demasiado! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tú en esa pacha! ¡Escóndete! ¡Medre! ¡Y date importancia! ¡Buen día, padre Hugo! ¡Buen día, capitán Cordura! ¡Pase, pase adelante! ¡Me la vamos con ansia! ¡Buen día, capitán Cordura! ¡Buen día, capitán Cordura! ¡Sí, padre Hugo! ¡Me ha pedido que venga de visita! ¡Aquí estoy, capitán! ¡Buen día, padre Hugo! ¡Buen día, capitán Cordura! ¡Veo que ha traído acarreados! ¡Solo unos cuantos! ¡Y estos también comen! ¡Hubo! ¡Sí, también comen! ¡Solo! ¡Ah, par de gamberos! ¡Oh, ¿para qué me has mandado llamar, padre Hugo? ¡Para cometer una traición! ¡¿Qué?! ¡Ahí está el menú de lo que podremos comer hoy, querido capitán Cordura! ¡Pero qué tontería! Estoy de un distraído. ¡Claramente he escuchado traición! ¡Sí, claramente! ¡Claramente lo he dicho! ¡¿Qué?! ¡En el menú podrán encontrar cosas por demás opulentas! ¡Les ofrecemos sopa polaca, ternera, pollo, paté de perro y rabadillas de pava! ¡¿Todo eso?! Y de entremez, unas exquisitas manos en los... ¡Aún más! ¿Y de dónde voy a sacar dinero para pagar todo eso? ¿Qué? ¿Acaso me tomas por el rey de Polonia? ¡Pero qué tonterías dicen! Para que padre Hugo pueda ser rey de Polonia, primero tendría que morir el rey Ben Cessnau. Y no solo eso, también tendría que morir la reina y sus hijos. Y además, padre Hugo tendría que coronarse y eso sería traición. ¡En el menú también encontrarán exquisito helado en molde, ensalada, tulipapos y mi especialidad, coliflores a la mía! ¿Y de dónde voy a sacar dinero para pagar todo eso? ¿Qué? ¿Acaso me tomas por el rey de Oriente? Son demasiados gastos para complacer a éste, que se niega la traición. ¡Traición! ¡No, no, no, no! ¡No escuchen ese imbécil! ¡Ay, te voy a pisar los cargos! ¡Y yo te voy a sacar el hígado y lo voy a dar! ¿Te han mandado llamar para hablar de traición hacia el rey Ben Cessnau? ¡No! ¡No, no, no, no! Precisamente con esas palabras. ¡Traición! ¡Traición! ¡Fuera de aquí! ¡Capitán, tenemos que hablar a solas! ¡No! ¡Tengo que proponerte un plan de traición al rey Ben Cessnau! ¡Me rehúso! Si bien mi relación con el rey Ben Cessnau no es buena, soy un noble y no me da la traición. ¡Ah, palabrerías! ¡Tú, llévate este afuera y entiérralo en alguna cosa porque no quiero que me peste todo! Después tomas una piel y te das de golpe tú solo hasta que te mueras. ¡Muy bien, capitán, ya podemos hablar! ¡Pero qué pasa que todavía no se marchan! ¡Fuera de aquí! ¡Os juro que voy a freír los embate de perro! ¡Ya, tranquilízate! ¡Habla de una vez por todas! Capitán Bodrua, he decidido hacerte duque de Lituania. ¿Cómo? Si tú me ayudas, dentro de pocos días yo me convertiré en rey de Polonia. ¿Vas a matar al rey Ben Cessnau? ¡No solo al rey, a toda su familia! ¡Todo el pueblo se levantará! ¡Al pueblo para mi circo! ¡Y a mí, mi corona! ¡Pero... ¡Sí, tú serás duque de Lituania! ¡Pero... ¡Duque de Lituania! ¡Pero... ¡Metre! ¡Duque de Lituania! ¡Está bien! ¡Está bien, acepto! ¡Seré duque de Lituania! ¡Seré duque de Lituania! ¡Ah, capitán Bodrua, te quiero muchísimo! Aparte, su padre Ubu, que acaso nunca se la ama. ¡Rara vez! ¡Jamás! ¡Te voy a pisar los calles! ¡Cállate, cerdosqueros! ¡Ay, me digas a eso! ¡Apesta, traidor! Pero seré duque de Lituania. Y eso lo vale. Muy bien, capitán. ¡Ya pueden marcharte! ¡Hemos concretado la traición! Pero te juro por mi velón verde y por madre Ubu que te convertiré en duque de Lituania. ¿Y yo qué tengo que ver con tus promesas? ¡Yo prometo por lo que se me dice! ¡Te he dicho miles de mis hijas! ¡No, no, no, no! ¡Que a mí no me vas a ganar! ¡No! ¡Madre Ubu! ¡Madre Ubu! ¡Carta del Rey Venceslao! ¡Carta del Rey! ¡Oh, no! ¡Me ha descubierto! ¡Ha descubierto el plan de desbordamiento! ¿De qué hablas? ¡Me desterrará como los malagradecidos, Yaragón! ¡Túyate, tú lo haré! ¡Dire que todo ha sido culpa tuya! ¡Que tú junto con el capitán, Pedro, han planteado todo! ¡Tú que andas de boca floja! ¡Yo que te pido el divorcio! ¡Eso es lo que quiero! ¡No, no, Padre Ubu, no! ¡No, no es juro! ¡Padre Ubu, carta del Rey! ¡No queremos recibirla! ¡Papá, Pablo, es carta del Rey! ¡Que no queremos recibirla! ¡En este caso yo se las leeré! ¡Qué inteligente! ¡Padre Ubu y familia! ¡Ella! ¡Ella ha sido la culpable de todo! ¡Ella junto con el capitán, Pedro, han planeado el plan! ¿El plan? ¡El plan de derrocamiento! ¡Derrocamiento! ¡De traición! ¡De traición! ¿No habla de eso la carta? ¡No! ¡Pues termina de leerla! ¡Padre Ubu! ¡Pretendo recompensar todos tus servicios como capitán de dragones! ¡Aunque apenas tienes el reconocimiento! ¡Háblate de Conde de San Dormir! ¿Conde de San Dormir? ¡Qué nobleza! ¡No, no, 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 no! ¡Que no te engañen! ¡Por lo que esta noche habrá una fiesta en su honor en el castillo! ¡Una fiesta! ¿Te das cuenta? ¡Es el momento perfecto para atacar! ¡Avisa a la vordura! ¡Pero necesitamos más aliados! ¡Es verdad, con él no es suficiente! ¡Tú! ¡Tú serás mi nuevo aliado en contra del Rey Bencidado! ¡Pero, pero, pero! ¡Sí! ¡Tú! ¡Por imprudente! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero nada! ¿Qué es eso? ¡O la muerte! ¡Viva, Padre Ubu! ¡Viva, Ubu Rey! ¿Me mandó a llamar, Padre Ubu? ¡Sí, Capitán! ¡Necesitamos hablar! ¡Baje! ¡Reunémonos todos! ¡Que cada uno dé su opinión de cómo podemos matar al Rey Bencidado! ¡Pues sí! ¡Pero da primero la tuya! Bueno, doy primero la mía. ¡Hable ya, Padre Ubu! ¡Hay que envenenarlo! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Es la mejor idea nunca antes de ir! ¡Ay, cállate! ¡Aberto! ¡Dial! ¡Yo creo que hay que... ¡Envenenarlo! ¿Qué hay que... ¡Envenenarlo! 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 ¡Sí! ¡Es la mejor idea nunca antes dicha! ¡Quítate! ¡Qué está! ¡Ay, camperos los dos! ¡Yo creo que hay que zumbar de un sablazo que le raje desde la cabeza hasta la cintura! ¡O que le atraviese el corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la idea más noble y más valiente que se ha dicho! ¡No estoy de acuerdo! ¡Y si les tira de patadas! ¿Y qué no estás oyendo que va a tener el corazón atravesado? ¡Ah! ¡Entonces ya atravesamos el corazón y luego lo envenenamos! ¡Ay! ¡Ay, pero qué marrano! ¡Entonces, Capitán Bodurba! ¡Usted será el encargado de atravesarle el corazón! ¡Sí! ¡No! ¡No! Yo creo que el más indicado es usted, Padre Hugo. ¡Pongan mucha atención! Cuando estemos todos reunidos en la cena, yo le piso los callos. ¡Diré, me trae! Él gritará y será el momento en el que todos se lancen contra el enemigo. ¡Y a la que muera! ¡Tú tomarás el cetro y la corona! Y yo iré junto con mis hombres en persecución de la familia real. ¡Ponga especial cuidado en el joven príncipe bugrelao! Está bien, Padre Hugo. Ya pueden marcharse. ¡Esperen! ¡Falta una ceremonia importantísima! ¿Juran solemnemente dar muerte al rey venceslao? ¡Sí! ¿Juran perseguir a su familia y sus hijos hasta la muerte? ¡Sí! ¿Juran querer a su futuro rey? ¡Oh! 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 ¡No voy a permitir tal difamación! ¡No voy a permitir tal difamación! ¡No eres tu sueño, venceslao! ¡Juro que visto cómo el Padre Hugo se empeñaba en tu corona y con la nevosía empeñaba su espada sobre ti! ¡Qué barbaridad dices! ¡Padre Hugo es un buen caballero! ¡Además será conde de San Dormir! ¡Fatal imprudencia! ¡No contradigas mi orden! ¡Prefieres confiar en ese Padre Hugo que en tu propia sangre! ¡Prefiero confiar en la razón! ¿La razón por condecorar a un asesino? ¡La razón por dar la espalda a tu familia! ¡Ese hombre, posible asesino, ahora será conde de San Dormir! ¿Y después qué? ¡Rey de Polonio! ¡Cora de aquí me quede creer! ¡Méntenlo! ¡Largo he dicho! ¡Méntenlo! ¡Que tú no interfieras por él! ¡Que Dios y el gran San Nicolás se protejan! ¡No hay vencedor! ¡Madre Hugo, Madre Hugo! ¡Liquipos cantando gordura! ¡Vienen de visitar! ¡Madre Hugo! ¡Ha llegado justo a tiempo! ¡En el justo momento, su Padre está! ¡Así es, suba usted! ¡Subí! ¡Sube, mamera! ¡Ahora es el momento! ¡Súbate! ¡Vamos, suba! ¡Confío en su fe la voluntad! ¡Sé perfectamente que estaría dispuesto a dar su vida! ¡Por mi honor! ¡Subo ahora mismo hasta sus pies, majestad! ¡Vamos, suba! ¡Demostrémosle al pueblo de Colonia que el poder no recibe a un noble! ¡Suba! ¡Deme su mano! ¡Aquí estoy, majestad! ¡Adelante! ¡Méntenos! ¡Traición! ¡Méntenos! ¡Traición! ¡Deme su cuerpo! ¡Alco! ¡Aquí estoy, mexe! ¡Poder! ¡Fanzad! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahí está! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡ Senna! de mi trono, pero la traición te seguirá, no importa si es de Polonia como lo hiciste de Aragón. ¡Humu un traidor! ¡Viva padre Humu! ¡Viva Ubu Rey! ¡No! ¡El rey ha muerto! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Todos clamen! ¡Viva Ubu Rey! ¡No! ¡Me rehúso a llevar el rey a un traidor! ¡A ti? ¡Pues a la mierda! ¡No! ¡Y esto va para todos! ¡ Clamen! ¡¡Viva Ubu Rey! ¡Cállense! ¡Apéstame the rey! ¡Sí! ¡Lárguense todos de aquí! y llévense a este mal nombrado rey y entiérrenlo en alguna cosa. Todos busquen a la reina y al príncipe bufrelao. ¡Los quiero muertos! Y hay ustedes y regresan si no los han matado. ¡Cállate tú también, madre un bufea! ¡A mí no me cállese algo así! ¡Horrenda! ¡Porque o qué eres! ¡Peluda! ¡Te voy a sacar! ¡Voy a hacerte como la lengua gajo! ¡Voy a pisarte tú enteroso, Oscar! ¡Pudrida! Cuida tus palabras para el nuevo rey de Polonia. ¡Es verdad, padre Ubu! ¡Ya eres el nuevo rey! ¡Ya soy Ubu rey! ¡Todo el pueblo a mis pies! ¡De luego tendré mi capelina y mis paraguas! ¿Sabes lo contenta que estoy? ¡No lo sé ni me interesa! ¡Sé lo contento que estoy yo y con eso me basta! ¡Pues estoy muy contenta y muy orgullosa! ¿Orgullosa? ¿Orgullosa de mí? ¿Crees que podría estar orgullosa? ¿Crees que me interesa saberlo? ¡Ya soy rey! ¡Y yo soy la nueva reina! ¡Y todo el pueblo está a mis pies! ¡Allá va la reina! ¡Muestra el alcance! ¡Que no viva! ¡Mátala yo! ¡Mátala! ¡Si es que el honor tiene! ¡Tú majestad! ¡No! ¡No, tú majestad del derecho! ¿Dónde está Bencetlao? ¿Dónde está mi familia? ¡Han muerto, mi señora! ¡Dusculpadores! ¡Me obligaron! ¡Me amenazaron de muerte! ¡Con que hubieras muerto si él hubiera permanecido en tu reino! ¡Ahora no te queda nada! ¡Sólo la traición! ¡Déjeme ayudarla, mi señora! ¡Ahora vas a traicionar también a tu nuevo rey! ¡Dusculpadores! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tu majestad! ¡No te ha olvidado que ahora eres mi aliado! ¡Llévate a este! Quiero que te aguantes tantos golpes, Mugelao. ¡El rey ha muerto! ¡Y con él nuestra familia! ¡Maldito Hugo! Solo recuerdo los momentos felices antes de la llegada de este mal hombre. Mugelao, esto ha sido una traición. ¡Ha sido Hugo y su mujer! Ellos son los traidores, Mugelao. No descanses hasta darle un golpe de muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué pasa! ¿Por qué nadie está alabando al nuevo rey? Porque no lo ven como su rey. ¡Pero él es el rey! ¡Y no la reina! ¡Padre, Hubu! ¡Hubu rey! ¡Hubu rey! ¡Hubu rey! ¡Hugurren! ¿Qué quieres? El pueblo de Polonia no lo quiere ver ¿Qué? Tendrá que repartir algo de dinero ¿Pero cómo voy a repartir dinero a los cerros? ¡Ay, cerdo, tú! ¡Da dinero, es buena idea! Si no reparte algo de dinero entre el pueblo Después no van a querer pagar los impuestos ¡Ay, no, qué tragedia! ¿Es eso cierto? Sí Está bien, voy a regalar un poco de dinero ¡Mensajero! ¡Manda llamar al pueblo! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hugurren los quiere ver! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hugurren los quiere ver! ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene nadie? ¡Dilo del dinero! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hugurren los quiere ver! Para darles dinero, 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 dinero ¡Pueblo de Polonia! 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 ¡Cállense! 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 ¡Pero padre Hugu! ¡Al pueblo pan y circo! ¡Mire cómo los tiene a sus pies! ¡Pero es mi dinero! ¡Entre más contento los tenga, más rápido recuperará su dinero! ¡Subiendo los impuestos! ¡¿Quién quiere dinero? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Habrá más dinero! ¡Pero tendrán que ganárselo, bola de Zanganosa! ¿Qué? Que tendrán que luchar por él. ¿Qué? Que tendrán que partirse en gajos por él. ¿Qué? Que tendrán que sangrar por él. ¿Qué? Que tendrán que pelearse, bola de ignorante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quiere dinero? Yo. Yo quiero dinero. ¿Quién más quiere dinero? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Pero yo no quiero dinero. Loco de que no. Tú tienes cara de muerto de hambre. Pero yo no quiero dinero. ¡Ay, pelea, ya vamos a pelear! ¡Vámonos a pelear! ¡Pelea! 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 ¡Plea! ¡Ganaste! ¿Quién más quiere dinero? ¡Ya! ¡Bien! ¡Ahora cuando? ¡Puede lo que hay dinero! ¡Pero el diablo! ¡Yo quiero que me diga! ¡Pero si! ¡De muéstran esa diablo! ¡De muéstran! ¡Mátame! 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 ¡Esto es lo que quería! ¡Sangre! ¡vir! ¡Vamos! ¿Quién más quiere dinero? Ahora que viene el Capitán Modrúa. ¿Eh? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡A vos, no, no lo metas en esto! Pero, padre, no, esto es ridículo. ¿Qué? ¿Acaso tiene miedo? ¡A vos, Modrúa! ¡Perea! 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 ¡Es el San Dormir y Duque de Lituania! ¡Pues demuéstrenlo! ¡Perea! 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 ¡No! 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 ¡Ea! 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 ¡Bázalo! ¡No se dejes! ¡Duro, duro y lloro! ¡Vamos, vamos! ¡Cuarto diablo! ¡Cuarto diablo! ¡Acabas con él! ¡Chillo! ¡Aquí va! ¡Rápido, rápido! ¡Epaigado! ¡Gavá林! ¡Rápido, rápido! ¡Gávalo! ¡енной blogs! ¡Ah! 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 Ah! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ganaste! ¡Fordura! 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 ¡Vijan viva ubo Rey! ¡Ubo Rey! ¡Ubo Rey! ¡Al National! ¡Ubo Rey! ¡Ubo Rey! ¡inen de dinero! ¡No! ¡No! ¡Le vas a tomar el dinero! ¡No! ¡Voy a estimar! ¡No! ¡He dicho que no! ¡Ahí les va! ¡No! ¡Ya! ¡Más prudencia, padre Hugo! ¡Pero usted dijo! ¡Pan y circo al pueblo! ¡Se acabó el dinero! ¡Fuera de aquí todos! ¡No! ¡No lo han dicho! ¡Se acabó el dinero! ¡Ya no hay! ¡No! ¡Ya esté de aquí todos! ¡Fuera! ¡Pero si usted dijo! ¡Al pueblo pan y circo! ¡Es más! ¡Que no se hable más! ¡Oro y mármol para el castillo! ¡Mensajero! ¡Manda a Mizar! ¡Que hay que tirar todo lo que el rey Benson la utilizaba! ¿Qué? ¡Sí! ¡Que lo tienen todo! ¡Para cubrirlo todo con oro y mármol! ¡Qué maravilla! ¡Pero padre Hugo! ¡No puede estar gastando dinero en frivolidades! ¡Sí! ¡Pero es muy dinero! ¡Al pueblo pan y circo! ¡Pero era solo para recuperar dinero del pueblo! ¡No se hable más! ¡Oro y mármol para el castillo! ¡Espera! ¡Manda a construir una capelina enorme! ¡Sí! ¡Y con la mejor piel que no escatima en el gasto! ¡Está perdiendo la razón! ¡Espera! ¡También manda a traer unas espadas con piedras preciosas incrustadas! ¡Para el ejército del capitán Modrúa! ¿Para mi ejército? ¡Claro capitán! ¡No se puede ser duque con un ejército mediocre! ¡No creen! ¡En ese caso yo acompaño al mensajero para que todo salga bien! ¡Sí! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Mosalmetes! ¡Ven madre Hugo! ¡Acompáñame! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos a ver cómo nos mira el pueblo! ¡Vamos! 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 Ahora, ¡ WOO mush шo& pets! ¡Y Para ello soy el mejor rey que han tenido en mucho tiempo! ¡Sin duda! Demba mucho agradecimiento al Capitán Mordura, ¿el Capitán Modrúa qué? ¿ Cómo qué qué? Gracias a el tienes el nombramiento como rey de Polonia Padre umu! ¡Ugu rey! Yo creo que lo más indicado es acelerar todo para ya darles su nombramiento como Conde de Sandormir y Duque de Lisuania! Ahora, que ya soy rey puede esperar sentado, ¿Que estàs diciendo? ¡No! Que no tendrá su nombramiento Que no será duque Y mucho menos conde Si le niegas los títulos a Bordura Se va a volver en tu contra ¿Y por qué tanto interés Por el Capitán Baudrua? Es solo para nuestra protección Para nuestra protección ¡No, para nuestra protección! ¡Muerno! ¿Qué crees que no me doy cuenta De cómo le coqueteas? Te estaré vigilando, Madre Hugo Tome en cuenta que está muy bien Que no me gustan las traiciones No, Padre Hugo No es de mí De quien deberías cuidarte Que te traicionara No entiendo lo que dices ¿Acaso ya se te olvidó La existencia del Príncipe Bugrela? ¿Y por qué habría de tenerle miedo A un mozalbete de 14 años? ¿Cómo que a qué? La razón está de su lado Y no tiene tanto sentido La razón como la sin razón ¡Ay, eres un felene! Pero te lo advierto muy claro Si le niegas los títulos a Bordura Se va a volver en tu contra Si te descuidas del Príncipe Bugrelao Un día de estos puede llegar en la noche Y rajarte el cuello Sin que te des cuenta Pero ya soy rey ¿A qué puede tenerle miedo un rey? A la traición ¡Uy, coño, Madre Hugo! ¡Cállate tú! ¡Beluda! ¿Para qué no lo... ¡Uy, yo no lo quiero! 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 ¿Qué se quejan? ¡Pero qué se creen! ¡Despídanos no tienen trabajo! ¡¿Qué? ¡Cállate! ¡Te lo advertí! ¡Pero qué se creen esos depinanzas! ¡Que pueden venir a decirme qué hacer con el dinero! ¿De qué sirve ese rey? ¡Si no se puede hacer tu voluntad! ¡Ay, incodérate! ¡O terminarás echándonos todos por la borrilla! Yo quiero mi capelina y mis paraguas. ¡Huburren! Los consejeros de Hacienda se quejan de tanto gasto en tan poco tiempo. ¿Cómo de qué se quejan? ¡Demasiado! ¡Ay, cállate! ¡Escucho! Dicen que ya no habrá dinero hasta que hay nuevos impuestos. ¿Nuevos impuestos? ¿Pero qué estás pensando? ¡Esto es que pídenos! ¿Nuevos impuestos? ¿Nuevos impuestos? Creo que tienen razón. ¡Mensajero! ¡Manda a usar! A partir de ahora habrá nuevos impuestos. Treinta por ciento de impuestos sobre la propiedad. Sesenta por ciento de impuestos sobre el comercio. Y ochenta sobre casamientos y defunciones. ¿Qué? ¡Eso es idiota! Yo quiero mi capelina y mis paraguas. Mira, Padre Hugo. Yo no voy a perder mi corona por tus arribados. Tu corona, Madre Hugo. ¡Eso es lo único que te interesa! ¡Tu corona! ¡Nuestra corona! ¡Hurra! ¿Qué quieres? ¡Los consejeros están de acuerdo con sus propuestas! ¡Pues despídelos! ¡Destiérralos a todos! ¡No quiero más funcionales en el terreno! ¿Quién corres a los consejeros de Hacienda y destierras a los de Finanzas? ¿Y quién crees tú que va a cobrar todos los impuestos para pagar todos tus caprichos? ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡No necesito ayuda! ¿Bien dicen que más vale malo conocido? ¡Qué bueno que no haza nada! ¡Hurra! ¡Cállate! ¡Baja de ahí! ¡Necesitamos llamar al pueblo! ¡Capital! ¡Tenemos que estar con el pueblo! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hurra y los quiere ver! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hurra y los quiere ver! ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene nadie? ¡Dialgos! ¡Pueblo de Polonia! ¡Hurra y los quiere ver! ¡Para hablar sobre dinero! ¡Dinero! 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 ¡Dinero que ustedes tendrán que dar a este reino! ¡¿Qué?! ¡Pueblo de Polonia! ¡Desde hoy en adelante! ¡Tendrán que compartir sus riquezas con Hurra! ¡Si es que en paz! ¡Quieren vivir! ¡Pero no se quiere vivir! ¡De lo contrario! ¡Se les desterrará! ¡Y a su familia se les va a envenenar! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Que te regalen nuestra riqueza! ¡Esa es una exageración, Padre Hugo! ¡Usted dijo que había que subir los impuestos! ¡Está aprendiendo la razón! ¡Cállate! ¡Esto es una tiranía! ¡No me desacaden! ¡Vuelven una línea! ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto no me dejes! ¡No me dejes! ¡Ojo! ¡Los revoltosos! ¡A la línea! ¡A cuánto asciende tu riqueza! No tengo riqueza, señor. ¿Cuánto? Solo tengo dos parcelas. ¡Me quedo con la mitad! ¡Fuera de aquí! ¿A cuánto asciende tu riqueza? No tengo riqueza, señor. ¿Cuánto? Una vaca y un marrano. ¡Me quedo con la vaca! ¡Guácala con el marrano! ¡Marrano vaca! ¿A cuánto asciende tu riqueza? Solo tengo dos reales y mi madre que me ayude, señor. ¡Que me traigan a tu madre y que me ayude a mí! ¡Pállate! ¿A cuánto asciende tu riqueza? ¡Lo único que tengo es lo que traigo puesto, señor! ¡Pues te lo quitas y me lo traes! ¡Fuera de aquí! ¿A cuánto asciende tu riqueza? Yo soy un noble y no voy a compartir mi riqueza. ¿Es eso o la muerte? ¡Prefiero la muerte! ¡Medres! ¡No! ¡Y que quede bien claro! A partir de ahora, 50% de impuestos sobre la propiedad. ¡80% en el comercio! ¡¿Qué te pasa?! ¡Y 100% en casamientos y defunciones! ¡Alte para de suerte! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de aquí todo! ¡Esto no se le hace al pueblo de Polonia! ¿Y quién es usted para hablarme así? ¡Eso no es tan gordura! ¡Próximo conde de Santormir y duque de Lituania! ¡Esto está por ver! ¡Cállate! ¡Pero ya está próximo mi nombramiento! ¡No está su padre! ¡Eso no es un hecho! ¡Me piensa traicionar! ¡No niego mi condición! ¡¿Su condición de traidor?! ¡No! ¡No es esta! ¡Usted es un cerdo sin palabras! ¡Cuerno! ¿Qué cree que no me doy cuenta de cómo le coquetea a mi mujer? ¿Qué? ¡Eres tan loco! ¡No, Divido! ¡Ah! ¡Te da asco! ¡Jamás podría poner el ojo en semejante desperfecto! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡El pueblo de Polonia y del rey Bensasleo claman venganza y sus gritos serán escuchados! ¡Venga por su destino, Padre Hugo! ¿Cómo? ¡Ni abandona el capitán! ¡No se vaya! ¡Prometo su destino, duque de Lituania! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Te lo advertí! ¡Que el capitán Bordura se va a volver en nuestra contra! ¡Ya tengo el trono de mi lado! ¡Esta le hiciste! ¡Sí! ¡El trono! ¡Pero a todo el pueblo en contra! ¡Buena le hiciste! ¡Ya soy rey! ¡Pero por cuánto tiempo! ¡Mis fantasmas me persiguen! ¡Espero haberte en contra de nuestro ejército, capitán Bordura! ¡Príncipe Pobrelao! ¡Punante! ¡Mequetrefe! ¡Atacaste a nuestra familia a traición! ¡Me despojo de toda protección para que pueda cumplir con su venganza! ¡No es para ti el golpe! ¡Has golpeado en la muerte de nuestro primo Wenceslao! ¡He sido engañado, señor! ¡Todo ha sido culpa de Padre Hugo! ¿Y qué haces aquí? ¡Padre Hugo ha perdido la razón! ¡Y ha empezado a destruir el pueblo de Polonia! ¡Subiendo los impuestos y gastando sus riquezas! ¡Ole da pruebas tu sometimiento! ¡Mi espada! ¡Y un plano detallado de Polonia! ¡Nosotros no dejamos su traición! ¡Entonces déjeme uno a su ejército! ¡Y para ir en contra de Padre Hugo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡En virtud de que los aumentos no han dado resultados! ¡Habrá nuevos impuestos! ¿Qué? ¡Habrá un nuevo impuesto por cada ventana que tengan esta casa! ¡Ay! ¡Por eso el pueblo no nos quiere! ¡Habrá un nuevo impuesto por cada hijo que tengan! ¡¿Cómo?! ¡Y un impuesto de derecho de tránsito! ¡Y lo mejor de todo! ¡Una cooperación no voluntaria para embellecer este castillo! ¡Ah! ¡Eso sí es lo más importante! ¡Huburren! ¿Qué quieres? ¡Carta del Capitán Mordura! ¿Carta del Capitán Mordura? ¿Y qué dice? ¡Dice que el sal de Rusia lo recibió muy bien! ¡Que van a atacar al pueblo de Polonia! ¡Y que van a restaurar la corona del Príncipe Mugrelao! ¡Y que a usted lo van a matar! ¡¿Me va a matar?! ¡Puerco malagradecido! ¡Si el Capitán Mordura está con el sal de Rusia! ¡Lo mejor que podemos hacer es armar un ejército! ¡Sí! ¡Manda llamar a los mayores de 18 años! ¡No! ¡No! ¡Me fueron los mayores de 16! ¡No! ¡Me fueron los mayores de 12! ¡¿Qué?! ¡Es que tengo mucho miedo! ¡Mira! ¡Mándales hablar a todos! ¡Que todo el pueblo venga a defender a su rey! ¡Vamos! ¡Esto va a ser una guerra! ¡Espera! ¡Yo voy contigo! ¿Sirve que cobro los impuestos? ¡Descargo el castillo, Madre Ubu! ¡Dome en cuenta que sé muy bien cuantos dinero hay en él! ¡Ay, pueblo! ¡Si no está en mí más el robarte el vivir! ¡Ubu! ¡Cuídate! ¡Y que Dios y el gran San Nicolás te protejan! ¡Ahí está la amargada Madre Ubu! ¡Ocupando un crono que no le corresponde! ¡Capitán Mordura! ¿Acaso viene por mí? ¡Sí! ¡Ay, qué maravilla! ¡Esto por usted! ¡Para deshoyarla! ¡Y el menor de ustedes es el pueblo de Polonia! ¡¿Qué dices?! ¡Cerdo, puerco, asqueroso, traidor! ¡Pueblo de Polonia! ¡Venga a todos a defender a su reina! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Cabeza de mula Llevamos dando varias vueltas al castillo Y no encontramos a nadie ¿Dónde está el pueblo cuando se le necesita? Ahí viene uno ¡Ah! ¡Qué bueno que vienes! Enlístate en mi ejército Tú también, da la vida por mí Y todos, paguen sus impuestos ¿Se rebelan? ¡Alguien! Me obligaron A morir a mi reina a manos de un traidor En manos de padre hubo ¡En manos de hubo rey! ¡Traidor! ¡Malagradecidos! ¡Mueblo sin memoria! Si soy rey es porque ustedes lo permitieron ¡Malagradecidos! ¡Para atrás todos o les arranco la cabeza! ¡Uno, uno! ¡Traición! 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 ¡Traño! 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 En nombre del príncipe Wubugelao Quien ahora asume el reino de Polonia Te destierro de este reino, padre Wubu Condenándote a muerte por traidor ¡Venderé! ¡Madre Ubu, gamberro! ¡Madre Ubu, fea! ¡Ah, soquete! ¡Peluda! ¡Puerco! ¡Podrida! ¡Ay, traidor! ¡Voy a hacer que te coma la lengua! Yo voy a arrancarte los pelos y se los voy a regalar al pueblo. ¡Asquerosa! Partiremos a España. Ya volvemos a España. Pero ahora iremos a Barcelona. ¡Malditos polacos! ¡Yo fui rey de Polonia! ¡Sí, sí! Pero lo fregaste, padre Ubu. Y ahora no nos queda más remedio que ir a Barcelona. Conseguiremos nuevos títulos. Y haremos nuevas amistades. Pero yo quiero mi capelina. Y mis paraguas. ¿Y quién dice que no las puedes volver a tener? Ocho días, padre Ubu. Ocho días y serás Ubu rey. ¡Sí, padre Ubu! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Gracias! Continuamos con el Circo Contemporáneo. Los invitamos a todos a pasar al lobby de este recinto. Gracias.